Presentamos a la dama del espectáculo A esta compañera la conozco Bueno, la verdad que esta semana empezó con todo y siguió con todo Porque por una gentileza del ministro de Cultura Tristan Bauer Yo pude, porque me mandó un auto Yo pude asistir a la inauguración de la Casa Museo de María Elena Walsh Ah, mirá que bueno Que fue muy, muy lindo todo Además María Elena se lo merece No, además se lo merecía Y además, como explicó cuando habló el intendente de Morón, Lucas Gui Que es gran peronista además Realmente, le empezó las negociaciones Pero después participó también Florencia Centum Que es la presidenta del Instituto Cultural de la Plata Participó Tristan Bauer Y todos, entre todos, lograron salvar la Casa Museo Porque si no ibas a tener cualquier otro destino Y la verdad que fue un acto todo Porque todos los que hablaron Hablaron maravillosamente bien Explicaron cosas Contaron, pidieron disculpas a los vecinos Porque a veces trabajaban los domingos Y había que golpear desde temprano Pero fue muy lindo todo lo que dijo Florencia Lo que dijo Lucas Gui Lo que dijo Porque explicaron todo lo que había pasado Y además, quiero contarles Que después que ingresó la bandera de ceremonia Leonardo Pastore cantó el himno Que lo canta maravillosamente bien Y la banda de chicos de Lecuni Cantaron dos temas De los temas para chicos De los clásicos de María Elena Y después Teresa Parodi Con León Gieco Cantaron Serenata para la tierra de uno ¡Qué hermoso! Y como la cigarra, por supuesto Y sí Y no, esto no podía ser de otra manera Y bueno, y además Estaba Lucrecia Cardoso Había mucha, mucha gente Estaba el presidente del Teatro Argentino ¿Viste? Ernesto Bauer Fue todo muy Era, se respiraba amor ¿Viste? Cuando hay una cosa tan convocante Como María Elena Walsh Lo único La casa está divina Este Tan reconstituido todo Está el Jacarandá El Jacarandá El Jacarandá Ese del que hablaba Del que habló siempre María Elena Está el Jacarandá Está el Jacarandá Y yo les quiero contar una cosa a propósito La primera casa que yo me pude comprar El primer departamento que me pude comprar Gracias a un crédito De Un crédito oficial ¿Viste? Este La compré Pese a que tenía Que mi mamá tuvo que hacer ejercicio grande Porque eran tres pisos sin ascensor La compré porque había un Jacarandá en la puerta Mirá vos Este Viste Una fanática Era un Jacarandá Pero bueno Este Bueno, les quiero decir Que esto fue un acto precioso Precioso, precioso Que nos sentimos todos No sé Creo que Que la magia de María Elena Estaba ahí presente Para hacer que todos nosotros Y además Como recordábamos Este María Elena Pese a no tener la ideología Yo me acuerdo que Esto lo estrenó En el Odeón Antes de que fuera En uno de sus recitales Este Susana Rinaldi Estrenó El maravilloso El maravilloso texto Para Elena Para Eva Es precioso Es una de las cosas más lindas Más, más lindas Que puede haber Y más Más sincera Y más Con tanto amor Sí, sí Con un cariño Y una sensibilidad Impresionante Total, total Total Bueno Bueno El martes Con grandes Bombos y platillos Se inauguró El Teatro Presidente Alvear Con muchas Sí, una carpa en la puerta Al valé Actuando sobre un palco Que pusieron No, 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 no Eso no fue Eso no fue Eso fue el sábado Claro, eso fue el sábado Ya estaban anunciando Yo estoy hablando del martes El martes Por suerte Había una gran manifestación De compañeros Protestando por lo de Jufuy Que me parece muy bien Que esto haya ocurrido Viste Bueno Y después Cuando ingresamos Este La platea Quedó un poco más reducida Pero han inaugurado Un super pullman Y un pullman ¿A la chica o a la platea? La platea estaba más chica Todos la vimos más chica Este Bueno Y Fíjense lo que había Estaba En el primer En el primer parco De De la derecha Estaba Este José Sacristán A continuación Estaba Jorge Macri Oh Y después A último momento Encima llegó la Legrán Que no le pasaba Ah De los palcos De la izquierda Estaba En el primero Estaba Moria Casano Bueno Este Yo les quiero decir Que este Este Edmund De Este Alexis Mijalik Este Primero Me parece Que no se puede inaugurar Un teatro Nacional Nacional Con una obra Extranjera No Tendría que haber hecho algo nacional Por eso Pero aparte de eso He visto a Dios Por ejemplo Pero aparte de eso Este Era gente que entraba Y salía del escenario Sin saber por qué Que traían cosas Sacaban cosas Todo un disparate Total Total Bueno Bueno por supuesto Que hizo la Legrán Habló el autor Viste Que estaba Y este Y después La Legrán pidió El micrófono Para agradecerle Alguien que hablaba Castellano Todas cosas Absurdas Absurdas Absurdo total Como son estos muchachos Del gobierno de la ciudad No, no Un disparate Absoluto Bueno Este Pero Tenían que haber inaugurado Con alguna obra Pero estos tipos Pero estos tipos Son muy Verres Esto era un disparate Esto era un disparate Te digo que era un verdadero disparate Bueno Este Pero La Digamos La maravilla Vino Del Teatro Nacional Cervantes ¿Por qué? Porque se estrenó Salvajada Ah, bueno A partir del cuento Juan Darién De Horacio Quiroga Del libro El desierto De 1924 Que está escrita Por Mauricio Cartún Y Dirigida Por Luis Rivera López O sea Se mezclaron todos Aficionados Diga Ahí, ahí Escuchen esto Dice Juan Darién Es un tigre humano Un yaguareté Devenido hombre Por antes Por antes Artes de supervivencia Que crece En la sociedad Criado por el afecto Perseguido por el odio Y sufriendo el estigma De ser diferente Lo humano Y lo salvaje Lo social Y lo natural Sabemos lo que somos Esto Es obvio Que lo escribió Cartún Porque nadie puede escribir Bueno La obra es De una belleza De una belleza Tan impresionante Que nos quedamos locos Todos Y hay que destacar Algunos Algunos Actores Como por ejemplo Valentina Bazzi Que hace la llorona Del principio Carlos Belloso Pablo Mariusi Que es el protagonista Real Que está Espectacular ¿Viste? Pero además En medio De todo esto Está la protesta De la gente Del teatro Porque requiere Están pidiendo Mejores salarios Ustedes saben El trabajo Que hizo esa gente El vestuario Que confeccionó Los trajes De tigre Que no eran fáciles De hacer Todo Todo La escenografía Es todo De una belleza Tan grande Y yo te digo Que yo Me fui Disparada Al patio De actores A abrazarme Con todos Entre ellos Porque hay que celebrar Estas cosas ¿Viste? Hay que verdaderamente Celebrarlas Cuando están Tan pero tan Bien Es que Cervantes Nunca hace las cosas mal Yo me acuerdo La última versión De Madre Coraje Con Cipel y Cogi Pero era una cosa Impresionante Bueno Este Bueno La verdad Que al día siguiente Fuimos a ver A Señora de Rojo Sobre fondo gris De Miguel de Libes Que tiene la adaptación Teatral De José Samano José Sacristán Inés Camilla Por supuesto Es un unipersonal Protagonizado por Sacristán Que después Que lo están haciendo ¿Dónde? ¿En San Martín? En San Martín En la Casa Cuberta Pero que después Va a ir a Nastros ¿Viste? Es parte de este proyecto De traer Alguna figura Y que sigan Haciéndolo en otro teatro Y lo siguen haciendo En el En el Axtro Realmente Les puedo asegurar Que este Es Es muy Muy Bárbaro Verlo A Sacristán En escena Con todo lo que significa Sacristán Y con todo esto Pero Este Después de haber visto Salvajada A uno le quedó Como una cosa Todo lo demás Te parece pobre No, no es que parezca pobre Pero no te No te conmueve No te conmueve No te conmueve Bueno Pero Me quedaba una cosa más Que es A ver Ir A ver Y esto si está muy bien hecho Ir a La Boca A ver Al Teatro de la Rivera Benito de la Boca Que se estrenó Y Ustedes no saben Lo que es Este homenaje A Benito Quinquera Martín Es de una belleza Otra obra Hecha Bien Bien Viste Que está bien bailada Bien hecha Hay una orquesta en vivo Este Hay Y todo Y hay El personaje Con el que dialoga Con Este Es Juan de Dios Y Bueno Liberto El gran El otro amigo El otro viejito De la Boca El otro viejito De la Boca Los fundadores De la Boca Los fundadores De la Boca Bueno Roberto Peloni Dos peronistas Roberto Peloni Que es Que es el que hace El que hace De Benito No Maravilloso Maravilloso Peloni siempre está maravilloso Es Y ya el physique du rock Personalmente Todo Todo Pero Sabes que Es como Enfrentarse Hay un momento Por empezar Siempre muestran Que los Siempre iluminan En muchos momentos De la obra Iluminan Todo lo que está Todos los grandes murales Que hay Que quedan En el Teatro De La Ribera Pero Hay un momento Que reflejan Sus cuadros Sobre la escenografía Vos no sabés Que emoción Que te provoca Que Que Claro Porque Es parte nuestra Es parte nuestra Es parte nuestra Es alguien nuestro El dictador De la Boca El tiburón Pero además Además No solo eso El género Escuelas Hizo muchísimas cosas Ayudó a todo el mundo Con el dinero Que fue ganando Entonces Todo esto Es tan Es tan Pero honesta Pero tan Pero honesta No sé cómo Se les escapó No sé cómo Se les escapó No se dieron cuenta No, no, no Porque son tan ignorantes Que no saben La vida de estos hombres Pero viste Es como Es como Que no se dieron cuenta Y lo dejaron Ahí que apareciera Porque está Muy bien hecho Muy Muy bien Hecho Viste Y muy bien Dirigido Es todo bien Todo, todo, todo Todo bien Los músicos El diseño sonoro La coreografía De Gustavo Wons Viste Y la idea original Y dirección De Lizzie Weiss Viste Cómo alguien puede venir Y hacer semejantes Cosas maravillosas Cuando hay la idea De hacerlas Y sí Pero además Ese teatro Que tiene una tradición De haber tenido Siempre grandes espectáculos Sí Porque ha tenido A las grandes figuras Sí Aún en la época De decadencia Han estado Protagonizando Y maravillando Al público Que vos las veías Entrar Y decías Esta viejita Que va a ser Después salían Al escenario Y habían rejuvenecido Treinta años Bueno Y les quiero contar Que ayer Mi amiga Edith Margulis Margulis En la biblioteca café Hizo En clave De Almodóvar Ay que lindo Ay no saben Qué maravilla De espectáculo Porque se cantan Todas las canciones Con un cantante Además flamenco Ah mirá que bueno Que hace una cosa Preciosa El Freire Va cantando Las canciones Después las interpretan Pero va cantando Todo Desde el flamenco Que lo hace todo Más 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 hermoso Más hermoso Y después hay las versiones Habituales Y Edith canta Ne me quite pa Que la pone en una En su película Este Y después canta en alemán Porque ella canta muy bien En los dos idiomas Bueno Y hay una chica Deliciosa Que bueno Todos están Tan tan bien Que es un placer verlo Es un placer verlo Bueno Y termino Termino con esto Porque además He tomado muchos Espacios del programa Me parece hoy Este Pero Me parece que Hay que Hay que Hay que Destacar estas cosas Que seguimos haciendo Porque somos De una cultura Impresionante Porque tenemos Grandes figuras Porque tenemos Un teatro maravilloso Y porque Somos argentinos Y tenemos que Como digo Siempre Tenemos que Este Realmente Decidir Que no No tenemos Un país De mierda Que tenemos Un gran país Que Que realmente Ha hecho Muchas cosas Que el peronismo Hizo de todo Para hacerlo grande Y hacerlo oculto Y hacerlo oculto Porque además Como recuerdo siempre Las funciones Las funciones Extraordinarias Del teatro Colón Las repartían Quedaban todas Para los gremios Los gremios Porque Perón quería Que la gente También disfrutara Del Colón Sí Y los teatros Del Estado Como el Siempre con Grandes obras Maravillosas Y grandes Pero sobre todo eso Que la ópera Y el ballet La frecuentara También la clase Trabajadora ¿Viste? Sí Bueno Y finalmente El domingo pasado Cuando No tenemos que ir al Burano Ahorita No podemos ir a todos Bueno Este Para ella El laburo Les quiero decir No me dan tiempo Que cuando Cuando me fui de acá Que me fui más temprano Porque tenía que llegar Al espacio Callejón Que queda en Umaguaca Al 3700 Este Fui a ver Las criadas De Jean Genet Esa obra Maravillosa Otro clásico Que saben Quien la dirige Facundo Ramírez Y la dirige Como los dioses Facundo El hijo de Ariel Obviamente Y Y Los actores son Claudio Pasos Pablo Finamore Y Dolores Ocampo Están muy bien todos Así que Bueno ¿Cómo hacés Para ver tantas cosas En tan poco tiempo? Muy bueno Porque voy Me lo disfruto Voy y vengo Voy y vengo Voy y vengo Voy y vengo Soy como la hormiguita Viajera ¿Y saben qué voy a hacer Esta tarde? Bueno Esta tarde voy a ver En versión Concierto Y Pagliacci Al Teatro Argentino De La Plata Porque también Tienes la gentileza Mandarme un auto Ah bueno Porque si no Irse hasta La Plata 60 kilómetros Sos dormiguita Viajera Sí La mañana del domingo Con Martín García Al amigo Todo Al enemigo Ni justicia Porque en esto No se puede tener dualidad ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad?